No tengo más que agradecerle a Carmen Oliver, el que haya formado parte de la lista que dio el cambio positivo en la ciudad de Castellón. Fue un gran esfuerzo en su momento el llegar al Ayuntamiento de Castellón y poder hacer otras políticas más cercanas a los ciudadanos y las ciudadanas. Y no tengo más que palabras de agradecimiento por haber formado parte de esa lista y por haber formado parte del equipo de gobierno en responsabilidades tan importantes como mayores y como fiesta. No tiene nada que ver con cuestiones políticas, ni con cuestiones de competencias, ni con otras cuestiones que nadie quiera poner encima de la mesa. Es una cuestión personal y yo pido respeto a las decisiones personales de una persona que lo ha dado todo en su vida política por dar ese cambio en la ciudad de Castellón.